¡Aplausos! 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 ¡Genta! 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 ¡Vamos! Esa cosita sigue siendo tal, no se la cuentes a nadie, eso me ha dado mal. Yo me quedo con toda fuerza al control. Y me extrañé al cuerpo a pelear, la cosa tan sencilla que yo me supo a dar. Yo me quedo con toda fuerza al control. Bueno, Puerto Rico llegaron unas noticias. Y yo quiero ver si es verdad. Y la única manera de comprobarlo de aquí, frente a ustedes. A Puerto Rico llegaron a nuestros oídos de que aquí en Toronto, mandan y que las mujeres. Yo no creo eso, yo no creo eso. Así que las vamos a comprobar de una manera sencilla. Cuando yo les cuente hasta tres, yo quiero que hagan este coro que dice así. Ay, aparta, aparta, yo me quedo con todas estas cosas. Cuando les cuente tres, me dicen este corito que dice así. A one, a two, a eight. Yo me quedo con todas estas cosas. Sencillo, las mujeres ahora. Las mujeres ahora. One, two, three, mujer. Yo me quedo con todas estas cosas. Nah, ya Dios manda con ese chorrito. De nuevo. Y dice. Yo me quedo con todas estas cosas. Los caballeros ahora para dar por sentados y terminados de todos los hombres. Y dice así. Yo me quedo con todas estas cosas. Vamos a darle de nuevo a los caballeros. Y dice. Yo me quedo con todas estas cosas. Otra oportunidad a las mujeres. Mujeres. Yo me quedo con todas estas cosas. Los hombres. Y dice. Y dice así. Yo me quedo con todas estas cosas. El chiquito triste. Se acabó lo que se le va a dar a los hombres y la tomaré junto. Y dice así. Yo me quedo con todas estas cosas. Y me extrañarán, te faltarán. Tantas cosas tan sencillas que yo te insumiré. Yo me quedo con todas estas cosas. Y si por alguna razón me arrepintiera. Tu caballeros ahora tú me encontrarás. El aplauso para ustedes que se escuchen. El aplauso para el maestro Tony Vega. En nombre de toda la comunidad latinoamericana. Colombia. A ver. De la gente de Buenaventura. De la gente de Costa Rica. De la gente de Perú. De la gente. Costa Rica. Costa Rica. Y de mi patria querida. Colombia. De colombianos en el exterior con Ness. Le vamos a dar un reconocimiento. Por su aporte a la música. Bueno. ¿De dónde? USA. Y a gente de Puerto Rico. A gente de Puerto Rico también. A gente de Puerto Rico. En nombre de toda la comunidad latinoamericana. Maestro Tony. Un reconocimiento. El Cien Tower. Por el aporte. Y por darnos tanto amor. Tanto cariño. Tanto romanticismo. A todos. En nombre de Carlos Ortiz. A su amigo Edgar Martínez. Le damos este reconocimiento. A Tony Vega. Le queremos hacer una recomendación. En 20 minutos se cierra el bar. Así que. Si quieres seguir chupando.